Bienvenidos chicas y chicos, chicas y chicas de YouTube a un nuevo vídeo de WastonPi, continuamos Y a ver, nos quedaba solo el final, ¿no? Es decir, nos queda avanzar a partir de aquí, en el 3-4 y estaba hecho, nos queda el 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9 y 3-10 En principio, ¿vale? El 3-4 es fuera de la torre y el 3-5 es dentro de la torre A ver cómo difíciles son, porque... Se vienen niveles jodidos, ¿vale? Parece que es de bajada, pero es de bajada por la torre, ¿no? Esto veremos a ver por dónde sale el tema, si nos dejamos alguna cosita o no Vale, ahí hay una... cristalito Vale, de momento, por aquí nada A ver, la bajada en principio es más sencilla que la subida Pero hay que tener cuidado Porque, por ejemplo, esa rana está disparando muy fuertemente Vale Vale Bajo, bajo y... Pero estaría, ¿no? Si este es el primer nivel y está todo... pues... fácil, ¿no? No nos hemos dejado nada Así que, perfecto Nos quedan 5 En principio nos quedan 5 Este nivel 4-0 tiene pinta de que es jodido, ¿eh? Porque es muy largo Y si es largo, tiene pinta de que va a ser jodido Veremos a ver si es jodido o no Pero pinta de jodido tiene Hay que pasar por abajo también O ir por arriba y luego por abajo, ¿no? Uy, ahí me ha jugado de una manera... salvaje Hostia, y luego... Vale, no teníamos que haber bajado Vale Caso de morir... No, no, es que no teníamos que haber bajado O sea, bajamos luego, ¿no? Porque si no, no puedo subir Vale, vamos a recorrerlo bien O sea, bajar cuando terminemos de hacer esos de arriba, ¿no? Porque si no, no llego, ¿no? A ver, que igual llegamos, ¿no? Vamos a calcularlo ahí Vale, espérate Vale, bien, bien Buena Bueno, lo hemos pensado para no tener que matarnos Porque sí Están todas las monedas muy juntas Y eso me hace pensar que, joder Nivel regalado, ¿no? What the fuck? No lo entiendo, pero ok Nivel anterior fácil también Bueno, pues venga Que nos van faltando solo 4 A ver, ahora que llegamos al final A ver si va a ser fácil Prima vez que muero hoy en todo el día Y porque no le he dado a la X ¿Por qué no me hemos saltado? Pero ni veo enemigos Solo veo plantas Bastante, bastante sencillo, ¿no? Con lo que nos tenía acostumbrado el... Hasta ahora lo hago es un pi Es verdad que... Bastante fácil Cuidado con la flecha Vale, tenemos que tener cuidado con la flecha Y que abajo hay una moneda Vale, vamos a mirar primero A las monedas Y me salgo justo Cuando dispare la flecha Y así no voy a contra flecha Voy a dirección de flecha Vale, vamos a dirección de flecha Puedo saltar por abajo De momento... Un regalo, ¿no? Hola Me está pareciendo esto Un paseo Gente, los últimos niveles de... De la WS&P Espérate, espérate Vamos a... Exit Para que se vea que estaba 100% Aunque he estado... Me está pareciendo un paseo Que ya no solo nos faltan 3 niveles Y vamos... Vamos a un fire No estamos fallando Espérate que ya viene una flecha Ya viene una flecha Y... Vale, hay que saltar sobre la flecha Sobre la flecha Vale, estoy mirando si me dejo monedas por abajo Parece que no Vale Esa flecha no llega hasta el final Vale, habrá que saltar sobre la flecha Si no, no da tiempo No, no se puede saltar sobre la flecha Hay que saltar un poquito antes Y luego esquivar Vale Bueno, de a poco a poco De a poco a poco Me está sorprendiendo Que los niveles están siendo demasiado sencillos En la parte final, ¿no? De este WS&P Es que fíjate Hemos terminado ya Yo me estoy quedando a cuadros Que es que no estamos fallando en nada Y nos quedan solo dos niveles Pero, ok O... Se complica la cosa ahora De quedarnos un poquito en... En los niveles O... O vamos con un tiro Nos hemos vuelto pros de repente O... O el nivel de la WS&P ha bajado bastante ¿No? Lo estamos viendo No está costando nada Las etapas finales Vale, esto lo tenemos que calcular Porque... Viene una flecha Viene otra flecha Vale Con cuidado Pero... Con cuidado Pero fácil, ¿no? Que es lo más gracioso No está... No está siendo un ritmo imposible Están todas las monedas juntísimas ¿Ya está? Pfff Yo estoy flipando Me está pareciendo La pasada más fácil De la WS&P Incluido el 2, ¿eh? Es que fijaos Vamos como un tiro No sé Último nivel 46 Y es de escalada Por lo menos no son de bajadas Si me atasco Espero que sea en este En el sentido de que Si no, va a ser El nivel más corto y fácil De la WS&P Vale En este sí nos vamos a atascar un poquito Hombre, menos mal, ¿no? Es el último nivel del juego, creo Y digo menos mal Porque si no Parece que no estábamos haciendo nada Que se note que estábamos Jugando la WS&P Que se caracterizaba por repetir niveles Unas pocas de veces Hasta que se me quedaba Lo que estábamos haciendo Este sí que no sé cómo lo voy a encarar Porque si entro Entro Salto Entro Y salgo Muy justito Esa salida No Cago en la perra Tío Este sí que va a ser Este Vale, este sí es jodido ¿Vale? Es el último Y se nota Porque es más jodido Hay que calcular más cositas Hay que tener En cuenta Algunas variables Esto es lo que yo me esperaba Encontrarme, ¿vale? No lo que me he estado encontrando Ahí me la he jugado Como un campeón, ¿eh? Pero me la he jugado En plan Vale, me la he jugado Un poquito Porque Vamos bastante Bastante bien Bien A ver Para subir Tenemos que subir por ahí Vale Ok Es que ¿Qué quieres que te diga? Es el final Y no me ha gustado Nada En verdad Yo estoy Flipando Que nos hemos Platinado La última parte De la WS&P En menos de 8 minutos No me lo puedo creer Es que es increíble Lo que me está pasando Hoy, ¿no? Journey in A WS&P Platino Ya está Si es que no hay más, gente ¿Qué os voy a decir? Es que hasta yo Me he quedado flipando ¿No? Que otros días Hemos necesitado mucho más Y hoy apenas Hemos repetido El último nivel Y ya está Es que Sobradísimos No sé Algo ha pasado O el mando Se ha vuelto bueno O los niveles Serán mucho más fáciles Pero bueno Platino De WS&P Hemos platinado Los dos En WS&P Así que reto Desde aquí Al creador De WS&P Que si quiere sacar Una WS&P 3 Que aquí le espero Que tenemos platinado El 1 y el 2 En el canal Así que Esperando al 3 Por lo demás Bueno 510 juegos Ya empezados En play El partido Número 366 Que vamos Como un tiro Gente Así que nada Nos vemos en un próximo Vídeo Lo que sea Lo que se veis Muy bien Continuamos con Todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra Chao Chao